Estamos de regreso con más de Revirados en este Viernes de Chicas a donde, bueno, estamos iluminados por la presencia de Rocío con ese amarillo así, rutilante, una palabra que me encanta Mostaza Merlo me estaban diciendo recién a los chicos Yo lo veo como amarillo, no sé si soy medio altónico o qué Sí, sí, sos medio altónico, es bien, bien mostaza y te venimos anunciando que este es un Viernes de Chicas pero nos faltan las otras chicas y es por eso que en este segundo bloque ha llegado Millie Ferreira que nos invita a pasear por la ciudad Buenos días, ¿cómo están el día de hoy, Rocío? La verdad que sí me encanta tu vestuario, te tengo que decir pero me haces acordar a alguien o a algo Fíjate, el ahí de Revirados Se estaba viendo atrás, la verdad que bastante parecidita Este parece con el ahí de Revirados, la ves atrás Estás combinando con el set, me parece perfecto, la verdad que me encanta Sí, fue un trabajo arduo de selección de vestuario para aparecerme en la I El día está como de costado, ¿no? Siempre pasa eso, ¿viste? Para el otro, va a otro lado Bueno, quiero contarles que el día de hoy les voy a presentar una nota un poquitito fuera de lo que siempre presento Les cuento que el día de ayer en Soco, en este restaurante tipo T-Bar del centro de la ciudad estuvo Juan Ignacio Provéndola que es autor del libro Rock Politik y estuvo presentando su libro con mucha gente la verdad que muy interesante tuvimos la posibilidad de hablar con él y de compartir un momento acerca de lo que él quiso hacer como una tesis fue una tesis de la facultad terminó siendo un proyecto, la verdad que finalizado ya podríamos decir así que vamos a ver la nota Estamos en compañía de Juan Ignacio Provéndola autor del libro Politik Rock y ahora lo va a presentar oficialmente afuera de Soco Así es, bueno, gracias muy contento de estar acá en Posadas presentando el libro que salió el año pasado, en octubre y bueno, a través de amigos como el caso de Alejandro Gutiérrez, alias El Negro van saliendo actividades en el interior estuvo en La Plata, San Nicolás, Tucumán, Cero Cepanas en Corrientes dentro de 20 días pero bueno, ahora en Posadas y mañana en Oberá así que contento, mucha gente acá en este lindo bar bueno, esperemos que sea una noche agradable para todos Prácticamente una gira nacional estás haciendo Sí, una gira medio rockera salió Sí, está bueno, está bueno yo siempre los envidiaba, los músicos yo entrevistaba por mi laburo en Página 12 y siempre uno como periodista los envidia un poco así que bueno, ahora ¿Vos decís? Sí, un poquito, solo un poquito Lo admito, sí, es verdad Sí, es verdad así que bueno, ahora estoy un poco viviendo esa fantasía de colgarme de la guitarra y ver qué pasa Perfecto, me parece una buena idea dejamos los libros para colgarnos de la guitarra Quiero saber de qué se trata este libro Bueno, trata de la relación entre el rock y el poder político en Argentina aprovechando que este año el rock, el llamado rock nacional cumple cinco décadas así que bueno, era una buena oportunidad para hacer este laburo para leerlo para leer al rock en una nueva dimensión en clave política a través de estos acercamientos que fueron teniendo estos dos ámbitos hasta la actualidad donde ya nadie le sorprende que un músico se proclame políticamente o manifieste sus simpatías ideológicas o que un político se saque una foto con un músico y bueno, me interesaba ver cómo es que fue evolucionando todo este proceso a través de estos 50 años Claro, contame tu investigación ya que se trata acerca del rock y la política ¿Por qué la política a veces se combina del rock o a veces la inhibió en la historia argentina? Bueno, me parece que tiene que ver un poco con la necesidad de la política de conseguir legitimidad social y el rock siempre fue un buen canal para proyectarse en la juventud históricamente no solo acá en Argentina ahora se está por estrenar una película que cuenta un encuentro que siempre se mantuvo secreto entre Elvis Presley y Richard Nixon Presidente de Estados Unidos entonces bueno, esto nos... No es solamente nuestro Sí, nos narra que es una sensibilidad o una inquietud que está en todo el mundo o al menos en el mundo occidental que es donde cundió más el rock ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, está en una librería acá que no me acuerdo el nombre porque va cambiando de acuerdo a la distribución de la editorial que es Audeva, la editorial de la UBA pero para ser más específico les recomiendo a todos si quieren entrar al Facebook del libro es facebook.com barra libro rockpolitik ahí bueno, subimos todos los puntos de venta inclusive se puede conseguir por internet y mismo ahí en el Facebook yo fui subiendo los capítulos del libro bueno, mientras la editorial que es la que tiene la derecha no se entere iré subiendo los... Que no vean la nota Sí, que no se entere que no se entere Bueno, Juan y no sé desearte suerte nada más y próximo proyecto literario Y bueno, tengo ganas de sacar un libro con historiadores jóvenes aprovechando el bicentenario el 9 de julio para ver cómo la generación nuestra lee, interpreta, debate y discute los relatos consagrados de la historia oficial entre ellos, bueno hay un historiador posadeño que es Pablo Camogli que vino justamente acá a la charla fueron una serie de entrevistas que yo publiqué de manera sintetizada en Página 12 la semana pasada y ahora sí bueno, la editorial acepta las publicamos completas en un libro que esperemos que salga este año o el año que viene veremos Perfecto ¿Cuánto más o menos tardaste en hacer este libro? Y mucho porque fue la tesis y la tesis, viste que siempre tarda uno dice bueno, la termino en diciembre y en diciembre bueno, espero hasta las vacaciones y en marzo sí, bueno, hace frío y vas postergándola así que, sí empecé más o menos en el 2005 y después la tesis la terminé presentando en el 2011 después un poco le acomodé para publicarla y también Un periodo de gestación Sí, me tomó un tiempito me tomó un tiempito pero estuvo bien porque la verdad que es un material intenso de mucho archivo muchas entrevistas son como 250 páginas así que valió la pena la espera Claro, bueno muchísimas gracias Juan y bueno, te dejo que ahora Dice Artes acerca de tu nuevo libro y que tengas muchísimo éxito Bueno, gracias a ustedes por la entrevista por acercarse y los invito a entrar y a disfrutar este momento Muchas gracias Gracias Ay, espectacular eso es lo lindo de la gente que te vas a esos lugares te reconocen te felicita por el programa quiero agradecer a Mariel y a Miriam que el día de ayer me encontraron ahí felicitándome como les contaba por el programa así que un beso grande gracias por la fidelidad porque no es fácil levantarse a las 9 de la mañana para buscarnos en internet o si no al mediodía somos posadas cuesta para algunos debe costar más que nada a las 9 de la mañana en vacaciones Volviendo al tema de la política está muy interesante el hecho de hablar de estos temas y no tanto escandalizarse cuando un artista se ha jugado por un movimiento político históricamente esto ha sucedido por ejemplo Goya ha pintado gracias a sus mecenas de la política por citar a un caso y aquí en la Argentina bueno ha sido polémico por ejemplo la foto que aparece en la tapa del libro de este muchacho Provéndola que es Charlie García junto a para muchos el innombrable Carlos Saul Menem y así como se han jugado muchos artistas en el gobierno anterior hoy en día son como juzgados y prejuzgados como que hay que reservarse en ese sentido pienso como para criticar a estos artistas que realmente incluso han estado mucho antes que el kirchnerismo como citar no sé el caso de Charlie García por citar a uno o sea no es una cuestión escandalosa sino la relación como a él le gusta mucho el rock y era por una una tesis prácticamente decidió investigar más que nada esa relación ese acompañamiento que suelen tener los políticos con los con los los rockstar por así decirlo con las bandas de rock en qué momento los usaron en qué momento no o sea más que nada el político al rock como herramienta política pero no no es nada escandaloso la verdad es como una relación paralela hoy en la actualidad si pasa un poco más con escandalizarse o gente que critica ciertos artistas por mostrar abiertamente su ideología o demás sí, sí su acompañamiento a uno u otro proyectos políticos uno u otro partido y bueno lo que hace en este caso rockpolitik es más que nada un recorrido sobre la historia argentina del rock vinculada a la política en la argentina claro más que nada porque este año se cumplen 50 años del rock nacional así que por eso por los artistas de rock argentinos va dedicado más que nada al libro es por ese lado que se encamina así que quiero agradecer a Juan Ignacio que me prometió que iba a ver la nota así que espero que te haya gustado como quedó y que tenga un excelente viaje porque el día de hoy se va a oberá para el oberán corto se va a disertar en oberá en oberá así que va a estar va a estar bastante bueno y quiero agradecer a un fuego boutique por la indumentaria del día de hoy muy viernes y tengo que decirles acá enfrente de todo el mundo que estoy muy enojada con ustedes dos porque mirame este pelo como me salí me escondieron el peine vos Richard estás muy peinado hoy yo no me peino vos estás peinado hoy y estoy sospechando no yo usé el peine hoy pero lo dejé ahí en el lugar mirá parezco una cachabacha tenías que mirar bien tenías que mirar bien y lo encontró no esto Gloria Trevi parece bueno gente me despido entonces nos volveremos a ver el lunes con más mil y una notas y no se olviden de ver mañana el refrito en Somos Posadas de 12 a 1 resumen de la semana todo lo mejor lo vas a encontrar mañana en una sesión comprimida pero bastante interesante así que nos veremos mañana o el lunes chau 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 mil hay mucho más rock and roll en el próximo bloque porque se viene Agustín Arrela como para la columna de espectáculos y nos va a adelantar algunas cosas que hay para hacer este fin de semana ya volvemos